Más noticias. Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, considera pertinente realizar una revisión dentro de la mesa de la Unidad Democrática para corregir las fallas, continuar con la lucha y lograr el objetivo principal, que es cambiar de gobierno por la vía constitucional. Guanipa cree que es necesario reestructurar la MUT para que en el 2017 se logre un cambio político en el país. Somos personas y como tales tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos aciertos, tenemos errores. Tenemos que hacer esa revisión. Es bueno que dentro de la Unidad Democrática hagamos una revisión, hagamos una reingeniería. Tenemos un compromiso en el año 2017 que es seguir luchando para que haya un cambio de gobierno y en cualquier proceso electoral que se presente, demostrar además que este país está desesperadamente buscando un cambio. El también coordinador regional de Primera Justicia en el Zulia lamentó que las recientes medidas dictadas por el gobierno nacional hayan manchado las navidades de los venezolanos, llenándolas de más hambre, inflación y devaluación.